Esto es un éxito de ventas en Estados Unidos y hoy la tenemos aquí, como veis es una pica pero debido a sus gigantescas proporciones, tradicionalmente se la conoce como camioneta, es el Ford Raptor F-150 en su segunda generación y tocada por la varita mágica de Ford Performance, vamos a ver de lo que es capaz. Y empezamos con sus dimensiones exteriores, mide 5,89 metros de largo por 2,12 de ancho y 1,95 de alto. La distancia entre ejes llega hasta los 3,68 metros y el peso de esta unidad se sitúa en los 2.211 kilos. Y lo más importante y lo que buscan muchos en coches así, su capacidad de carga es de 944 kilos. Bajo el capó un V6 EcoBoost de 450 caballos con 510 newton metros de par, una fuerza que se deriva a los dos ejes o solo al trasero si así lo prefieres. Y en el interior uno encuentra más lujo del que uno puede esperar de un vehículo así preparado para los trabajos más duros, buenos materiales y ajustes correctos para una disposición de mandos lógica y que da la impresión de durar toda la vida. Una de las cosas curiosas de este Raptor es la apertura de puertas. Para la fila delantera la apertura es normal, tradicional, deja bastante espacio para entrar, pero para acceder a la fila trasera la puerta se abre en sentido contrario. Y si creéis que esto ya es suficiente, fijaos, todavía se puede abrir más en un ángulo que llega hasta aquí. De esta forma yo creo que nadie va a tener problemas para acceder. Cosas curiosas, el cinturón del conductor está justamente en el marco y bueno, ya una vez dentro, tenemos que decir dos cosas, que en cuanto a anchura y altura no vas a tener problemas, pero fijaos cómo van mis rodillas pegados al respaldo del conductor. Bueno, es gigante, pero hay cosas que efectivamente podría mejorar. Ponemos todo a nuestro gusto y arrancamos. Solo me han dejado este Raptor durante unas pocas horas, así que voy a dejarme de tecnicismos y voy a intentar disfrutarlo todo lo que pueda. Y empezamos con los datos. Hay más altura libre al suelo y crece en 15 centímetros a lo ancho lo que es una auténtica burrada. No creo que en España haya una plaza de garaje que pueda albergar a este Raptor sin tener que utilizar dos plazas de garaje. Después el propulsor es el nuevo motor 3,5 litros que solventa su falta de sonido, es turbo, con 40 caballos y 103 Nm de par con respecto al anterior V8, que sonaba mucho más, de 6,2 litros. Hay una serie de mejoras que se notan desde el primer pisotón, por ejemplo, que utiliza un 23% menos de combustible y que mejora un 22% el ratio entre el peso y el par motor. Además, su carrocería de aluminio y sus dos cilindros menos obran el milagro, con una rebaja de 227 kilos de peso, que le dan más agilidad y unas prestaciones un poquito más serias. Es un segundo y medio más rápido que su antecesor en el 0 a 100 y, por cierto, cuenta con una caja automática de nada menos que 10 velocidades. Tengo a mi disposición hasta seis modos de conducción. El normal y el sportson, ideales para circular sobre el asfalto, mientras que el rock crawl sirve para conquistar las zonas más complicadas. Y también tenemos el modo baja, que bueno, ya sabes lo que significa. Saltos, velocidad y diversión absoluta en tierra. También puedo configurar la dirección y elegir dos tipos de tracción, integral o simplemente trasera. Así que imagínate, con semejante capacidad de configuración, esta bestia siempre consigue sacar lo mejor de sí misma. ¿Cómo describir el comportamiento de este Raptor? Pues te lo podría resumir en una frase. Este es capaz de pasar por lugares a una velocidad y con una voracidad que te da la sensación de vivir al límite. Y ese espíritu es el que comparte con la generación anterior, aunque esta, la actual, pierde un poquito esa locura y no es tan macarra. Por increíble que parezca, este Raptor no se inmuta lo más mínimo y resulta sorprendentemente fácil manejar su dirección. La suspensión traga con absolutamente todo y de verdad que tengo que mirar dos veces de reojo el velocímetro para comprobar que no es una broma. Sin duda probar un Ford F-150 Raptor ha sido una experiencia que yo recomiendo a todo el mundo. No hay muchos decibelios porque tenemos un V6 bajo el capó, pero sinceramente no he echado en falta el V8. ¡Gracias!